Aquí estoy, aquí estoy en el downtown de Seattle, montado en un hop-off, y entonces nos están paseando por aquí porque aquí está maravilloso en Seattle, no está lloviendo, no hay frío, y estoy paseando por aquí solo porque él se quedó en la estación de trenes, porque él se quedó en la estación de trenes, porque no quiso salir, y entonces yo le dije bueno, yo voy a ir a buscar, tenemos que estar seis horas ahí esperando sentado, yo le dije bueno, yo voy a ir a tomar un café, a ver si encuentro un café por ahí, y cuando salí vi que pasó este carro y me monté, me monté, nada, porque el carro este, tú pagas 23 pesos, ¿verdad? Y entonces tienes derecho a montarte el día entero, tienes derecho a bajarte donde tú quieras bajarte, después cuando él pase, porque él tiene un look, tú sabes, él tiene un recorrido, entonces el recorrido donde yo me monté dura como una hora, como en una hora yo voy a estar donde mismo yo voy a montar, ¿te entiendes? pero me lleva por todo el pueblo, ahora yo voy a ir a él, se lo dije, que yo estaba paseando por el downtown del Seattle, así que se odió, ahora yo no sabía lo que ha dicho, porque yo no entendí bien, yo no entendí bien, yo le dije, en una hora siquiera te recojo, y ahí está, yo le dije, en una hora, en una hora siquiera te recojo y para que te monte con nosotros, y entonces, bueno, ella no quiso venir, y ahora no, pero en una hora yo estoy ahí, la recojo y, sí, ya estamos en camino para atrás, el barco nos dejó esta mañana, y yo los extraño a ustedes muchísimo también, entonces no ustedes pueden imaginar como yo los extraño a ustedes, yo estoy tomando un video de esta conversación y de aquí del downtown del Seattle, para que tú lo veas después, deja ver por dónde voy ya, porque es que ya no veo bien aquí, ya voy, ya por, lo voy a pagar para...